Un saludo para todos Bueno, lo prometido es deuda Ya estoy aquí dentro de la plataforma Dentro de la página Empresario Digital Que es un programa del Ministerio de las TIC Y esta plataforma, este sitio web Lo que hace es que las personas Que seamos empresarios, que tengamos Somos independientes, que tengamos un pequeño negocio Podamos acceder a este recurso De que se trata, vamos a dar un poco A navegar un poco este sitio Empresario Digital Entonces, bueno, aquí me dice que me registre Que el programa es totalmente gratis Esto no lo cobra, es un recurso del gobierno Para los, lo reitero, para los empresarios Los independientes Las personas que estamos legalmente constituidas ¿Cómo se excede este recurso? Sencillo Lo que tenemos que hacer es Llenar este formulario Este web form Con la información que aquí le solicita De qué departamento es usted Dónde vive Número de documento de identidad Nombres, apellidos, correo electrónico El root Número de teléfono, etcétera, etcétera Leer los términos y condiciones Y registrarse Y acceder al programa Entonces, damos un poquito Dice que el programa empresario digital Busca los casos de éxitos De sus usuarios certificados Te invitamos a escribirte, etcétera, etcétera Dice Hay 36 cursos para que te conviertas en empresario digital Certifícate en estas áreas de formación Comercio electrónico Productividad y operaciones Administración Y planeación estratégica y toma de decisiones Para cada una de estas modalidades Cada uno de estos módulos Por ejemplo, de comercio electrónico Son 12 12 cursos Para el tema de Producción y productividad Y operaciones También son 12 cursos Administración Son 8 cursos 8 certificaciones Y para el tema de El módulo de planeación Estratégica Y toma de decisiones Son 4 certificaciones Entonces, nada Yo ya ingresé Yo ya ingresé Aquí hay algunos casos de éxito Están en video Los pueden mirar Hoy no los vamos a mirar Los pueden mirar Los que accedan A esta plataforma Los que accedan A este A este recurso Y se certifiquen Vuelvo y reitero Esto es un programa Del gobierno de Colombia Del ministerio de las TIC Lo dije en la transmisión Que hice Hace poco Y es que Pues yo no soy adepto De ningún partido político Ni soy seguidor Del presidente actual Que gobierna nuestro país En este momento La verdad es que No me involucro En ese tipo de temas Tengo mis Mis conceptos Y mis principios Bien claros Y la verdad No es Formar polémica Aquí por eso No soy seguidor De ningún partido Ni de nadie Lo que estoy tratando aquí Es de Compartir este recurso Compartir este recurso Que es gratuito Es para los empresarios Emprendedores Y nada Esto son oportunidades gratis Hay que tomarlo Hay que hacerlo Esto nos puede ayudar A sumar Esto nos enriquece Esto nos edifica Esto Nos ayuda a crecer Exponencialmente Entonces Entonces nada De aquí está la plataforma Yo ya Estoy registrado Estoy Estoy aquí Voy a ingresar aquí A Los cursos En este momento En este momento Estoy parado aquí En el curso De comercio electrónico El módulo Comercio electrónico Entonces nada Vamos a empezar Vamos a empezar un poco Vamos a Vamos a trabajar un poco Perdón un momento Yo ajusto aquí El volumen Del reproductor La música Está un poquito Como duro No sé si se escucha Duro Ahí va a ajuste Y vamos a iniciar Con estos 12 cursos Con estos Con estos Con este módulo De estos cursos ¿Listo? Son 12 niveles 12 cursos Vamos a iniciar Con el El nivel 1 ¿Listo? Vamos a iniciar A ver Introducción Bueno No, no hay introducción ¿O sí? Así Introducción Como heredero de aventura En la montaña Debes tomar decisiones Para transformarla Y llevarla A otro nivel En este curso De introducción Al comercio electrónico Del departamento De e-commerce Tendrás la posibilidad De obtener Una insignia Que podrás canjear Por beneficios Para tu empresa Comienza tu formación Ahora Ok, listo Eso fue todo Esa fue la introducción Aquí se diría De uso Etcétera Etcétera Ya pasamos Por la introducción Vamos a la segunda parte Introducción Al comercio electrónico Está demorando Un poquito En cargar La plataforma No sé Que será No creo que sea La conectividad Tengo un internet Tengo un internet